Doctor Nelson Muela, preocupante en la situación del clima que varía. A ratos llueve y a ratos son muy fuertes las consecuencias en la salud. Bueno, sí, definitivamente se da por un tema de cambio climático que se ha venido dando también por la acción del hombre. Si usted puede observar en nuestro país todo lo que se realizó con los trabajos de minería, todos los trabajos de la construcción de represas, claro, generan un cambio. Aquí hablemos directo de nuestro cantón. Si nosotros vemos el proceso de sedimentos que se dan dentro de Mandariaku, acá ha habido un cambio en la forma y en la corriente de nuestros ríos. Esto ha presentado que disminuya la cantidad de vegetación y muerte, alterando la biología, alterando el biotipo aquí en nuestra provincia. Y dentro de esto provoca cambios, aparte de que, claro, provoca los daños a nivel de la contaminación ambiental. Y ha habido un sinnúmero de cambios. Y este sinnúmero de cambios es aumento de la temperatura. Hay días que usted prácticamente no puede estar a la intemperie. Aumento de lluvias, cambios climáticos bruscos. Y esto conlleva enfermedades respiratorias. ¿Sobre todo respiratorias? Bueno, empiezan más las dérmicas. Realmente son las dérmicas. Empiezan con procesos dérmicos, en procesos respiratorios y también ahora con procesos digestivos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, sin duda alguna, primero hay que hacer un plan de prevención familiar, de mitigación familiar. ¿Cómo es esto sencillo? Primero, manteniendo nuestro alrededor limpio, eliminando los reservorios para evitar enfermedades tropicales. Segundo, seguir insistiendo a nuestros hijos de que se pongan zapatos para cuando van a caminar. Bueno, parece mentira, pero usted les dice, están ahí, hay las sandalias, están los zapatos. No se ponen zapatos, les gusta andar descalzos. Y eso también conlleva de que nuestro centro termorregulador, usted lo que pisa caliente se siente bien. Pero eso es que nuestro centro termorregulador cambie y vea que dice, bueno, pues estamos teniendo un poquito de calor, luego frío, luego lluvia. Es importante protegerse, aparte de que empiezan las vías parasitarias y ingresan por los pies. Otro, hacer ver a nuestras mascotas. Tenemos que realizar campañas de prevención de enfermedades de nuestras mascotas. No lo hacemos. ¿Por qué? Con estos cambios de clima bruscos, nuestras mascotas hacen las deposiciones y a veces nosotros no limpiamos. Como no limpiamos, ahí los parásitos, los huevos cumplen su ciclo de vida parasitaria y vienen a infectarnos. Mira, solamente por poner ejemplos que la familia puede hacer un tipo de prevención. Con la familia. Con la familia. Y también viene la parte médica, ¿no? Claro, la parte médica está dando las charlas indicables. De hecho, esto es una forma de prevención porque estamos diciendo a la comunidad, a la familia, de que haga ver a sus mascotas. Que utilicen las zapatillas. Los splits. Mucha gente tiene splits y le ponen en 16 grados. Y se ponen 3, 4 cobijas. No es así. Hay que saber tener una educación de cómo utilizar los splits. Lo otro también es de que tenemos ventiladores y los ventiladores usted no los ha limpiado en 2 años, 3 años. Y el ventilador le tiene de frente, ¿no? De frente. Entonces, claro, todo ese polvo, estamos hablando a nivel microcópico, usted va a respirar durante la noche. También influye mucho el sistema inmunológico de cada persona, de cada niño. Y obviamente esto se verá también por el estilo de vida que lleva, ¿no? Ahora pide lo otro, la medicina preventiva. Sin duda alguna. De hecho, hay que trabajar más en la medicina preventiva, dando, enseñando, educando. Esperemos que las nuevas autoridades que han llegado a las direcciones fomenten la promoción de salud y no el tratamiento de enfermedades. Entonces, hay que empezar a promover el Departamento de Promoción de Salud de Igualdad para que todos empecemos ya a cumplir con las disposiciones del mismo ministerio, ¿no? ¿Qué es normalmente lo que se hace? Cuando usted ya se siente enfermo, ya tiene serios problemas, pues sin acudir a alguien. Claro, y no es así. De hecho, es al revés, ¿no? Usted está bien y dice cada año dependiendo. Le doy un ejemplo. Una persona de 48 años de edad, cada año tiene que hacerse su batería de exámenes preventivos. Si está bien esa batería de exámenes, entonces usted cada dos años podrá realizarse sus exámenes. De repente se detecta algo. Ejemplo, una próstata que dé activa por un examen de próstata. Entonces ya se tiene que hacer un seguimiento. Pasan las mujercitas. Las mujercitas, el papá Nicolau. Se realiza un papá Nicolau y se observa. Si no hay problemas, en una buena hora. Pero si hay problemas, se le hace un seguimiento ya. Esa es una forma de prevención. Esa es una forma ya de ir pensando en evitar complicaciones. Pero a veces vamos, hay personas que no les gustan las inmunizaciones, no se inmunizan en los centros de salud, no les gusta. Van los centros de salud con los termos para poderles colocar los medicamentos y no quieren. Dicen que no. Ya vamos en la cuarta dosis de COVID, otros ya tienen la quinta y muchas personas todavía tienen la primera y la segunda. No quieren inmunizarse. A propósito de esto del COVID, ¿siguen apareciendo? Sí, sí, sí. Ya se quedó con nosotros también. Sí, sí, de hecho, ya es una enfermedad que está, ya es una enfermedad endémica. Tenemos que hacer las prevenciones, las inmunizaciones tienen que darse. Está también la inmunización contra el hemófilos de influenza, que también está incentivando el Ministerio de Salud. Está la del neumococo también, que puede colocarse. Y hay un sinnúmero de formas de prevención, ¿no? Doctor Nelson Muelo. Muchas gracias. Médico familiar.